I already know what my sense is Muchos recuerdan a la polémica concursante de la Academia, Jolet. El día de hoy sorprendió a todos los televidentes del programa OIT Televisa. De acuerdo a Infobae, Jolet regresó a Televisa luego de no quedar en los mejores términos tras su participación en «Bailando por un sueño». Hace unas horas el periodista de espectáculos Alex Caffey había anunciado el ingreso de la polémica Jolet a hoy, y aunque en las primeras horas de la emisión no apareció, finalmente se mostró a cuadro en un enlace en vivo. Jolet acompañó a Pedro Prieto, quien estuvo de visita en el mercado Luis Donaldo Colosio de la capital mexicana. Después de la presentación que le hizo Prieto, Jolet comentó que estaba feliz y explicó en qué consistirá su participación en el programa. La joven tendrá una sección llamada «Jolet Tips», en donde ofrecerá consejos de moda, de belleza, de estilo. Para saber vestirnos bien y vernos guapos, aunque no tengamos presupuesto, en su primera cápsula mostró a la audiencia cómo imitar el look de dos famosas mexicanas, Michelle Salas, hija de Luis Miguel, y Gisa González. Andrea Legarreta confirma romance con un compañero de hoy, al final de su clip. Jolet comentó, «El mejor Jolet, ship que te puedo dar es que siempre seas tú misma». Las polémicas de Jolet e Jolet Guadalupe Hernández Navarrete nació en 1984 en Guadalajara, Jalisco. Jolet saltó a la fama en 2005 gracias a su participación en la cuarta generación del reality, La Academia, producido por Azteca, la empresa competidora de Televisa. Su participación llamó la atención desde el primer programa, pues… Jolet se caracterizó por su fuerte carácter y por no quedarse callada ante las críticas de los jueces como Lolita Cortés y Arturo López Gavito, que semana a semana cuestionaban su talento para cantar. Pese a los problemas que tenía en la emisión, Jolet resistió en el programa 17 semanas, hasta que decidió abandonarlo. Fue la primera concursante en dejar la academia, por decisión propia y no por falta de llamadas del público. Tras su paso por la TV, Jolet siguió con sus estudios y se tituló en la carrera de periodismo. En 2016 volvió a la TV, aunque en formato de paga, gracias al programa, Cuídate de la Cámara, Jolet volvió a dar de qué hablar en 2017, cuando fue anunciada para integrarse a, Bailando por un sueño, un reality de Televisa. Sin embargo, la polémica no dejó de estar presente en su vida, pues la presentadora fue la primera expulsada del programa, algo que le molestó. Jolet aseguró que solo fue usada por Televisa para elevar sus niveles de rating. AUC VALERIE 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 ¡Suscríbete!